¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cotter Strike 2! Y en el vídeo del día de hoy vamos a repasar las noticias que han habido en los últimos días que han sido un montonazo. Primero vamos a ver cosas que han descubierto en la base de datos del juego tras las recientes actualizaciones. ¡Vamos al lío! La primera chicos y chicas es que puede llegar el escalado a los stickers. ¿Eso qué significaría? Hacer los stickers más grandes y más pequeños. Como sabéis ahora se pueden mover libremente, se pueden rotar y en la base de datos aparece este escalado como estáis viendo en pantalla. ¿Llegará el juego? No tengo ni idea. Decidme en los comentarios si a vosotros os gustaría que eso fuera posible. Y ahora vamos a hablar de los mapas y es que chicos y chicas en la base de datos aparece Tuscan barra baja CS2. ¿Esto qué significa? Que va a recibir un remake este mapa. Como sabéis chicos y chicas, cuando estaba a punto de salir Cotter Strike 2 había algunos mapas que ponía S2. Esos mapas recibieron un remake como por ejemplo el mapa de Overpass, el mapa de Inferno, etc. Pues Tuscan chicos y chicas seguramente sea otro de ellos. ¡Suscríbete! 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 Y hablando de remakes hay uno que ha visto la luz y es que Femepong ha subido el remake del mapa de caché que desde mi punto de vista tiene un look increíble. Ambas fotos me parecen una barbaridad Y ojalá de la luz Próximamente porque chicos y chicas A mi me haría muy feliz Recibir pues imagínate Que entre caché y que salga por ejemplo Vértigo que es un mapa que no Ha conquistado mucho los corazones De la comunidad Seguimos también en la base de datos Del juego ha aparecido Una cosa que se llama Overwatch Season por lo tanto chicos y chicas Podríamos estar hablando De que Overwatch Que como sabéis era la manera que tenía La comunidad de eliminar a los hackers Dentro del juego llegue Próximamente por mi parte Sería muy muy feliz así que Espero de corazón que ese día Llegue pronto porque me encantaría volver A hacer la serie Ok ahora vamos a hablar de un tema Que sé que estáis esperando Y es el tema de los llaveros Y es que en uno de los mapas De carrera de armamentos el que se llama Baggage como sabéis podéis poner la cinta De las maletas Andar y aquí aparece un llavero Este mapa tiene el easter egg del llavero Y de hecho en la base de datos Se puede ver el modelo No sé si recordáis chicos y chicas Y es que en 2017 Yo os hablé que había llaveros En la base de datos De hecho os enseñé todos los modelos en ese vídeo Y la verdad es que eran una maravilla Se estaba hablando que iba a ser el nuevo objeto dorado Aparte del cuchillo en los guantes Que iba a aparecer por fin Los llaveros Que era un toque Pues en el Rainbow Six yo creo que es el juego En el que más se habían visto los llaveros De hecho estáis viendo acá 47 Banana, Blue Hand, etcétera, etcétera Entonces ya han puesto Uno de los llaveros en el juego Eso significa que podría llegar en las armas No se sabe evidentemente Pero que ya están testeando con ellos Es una realidad Y también hay una cosa que han metido En la base de datos Que me parece súper interesante Y es que próximamente pondrán skins De guantes de la comunidad Como sabéis chicos y chicas Los cuchillos Los Crea Valve Y también los guantes Pero nunca han cogido skins De cuchillos de la comunidad Ni guantes Por lo tanto Podríamos estar hablando Que en próximas cajas De este maravilloso juego Puedan haber cuchillos Totalmente distintos A los que Valve nos tiene acostumbrados Desde mi punto de vista Sería un auténtico golazo Y ojalá También para el Major Que será próximamente Como sabéis Metan guantes de equipos Os podríais imaginar Eso sería una fantasía Y por último Y con esto acabamos Sé que el vídeo está siendo corto Pero es que chicos y chicas Hay un montón de noticias interesantes Han aparecido por fin Los modelos de las armas De Danger Zone Y algunas son nuevas Tenemos el escudo También tenemos el medisoto Recuerdo que eso era Para recibir vida También tenemos La granada táctica Bueno pone a Warnes Supongo que a lo mejor Cuando detecta a alguien Explotará O hará un pitido de la hostia Para que sepas Que hay enemigos cerca Tenemos la carga De toda la vida Que servía para destruir cajas Y recoger las armas Tenemos la tablet No os preocupéis Que ahora se ve Diferente Yo cuando he visto El cubo de Rubik ese Estaba flipando Tenemos el hacha Característica por supuesto De ese modo También si no me equivoco Tenemos el hammer Que si no me equivoco Es martillo Ahí lo tenemos La verdad es que Tengo muchísimas ganas De que este modo Llegue Tenemos la llave Inglesa Ahora mismo En pantalla Tenemos la mina Que os recuerdo Lo que los hacía Era desplazarnos A una velocidad Vertiginosa Y si no me equivoco Ahora viene El último Que esto se llama Repulsor Device Para que creéis Que podría servir Este nuevo objeto Que yo no lo había visto En mi vida Hacedmelo saber En los comentarios Y con esto Me despido Por el vídeo Del día de hoy Espero que os haya gustado La noticia Me encantaría Que comentarios Me dijerais Que os han parecido Y nos vemos Mañana Con un nuevo vídeo Chao Chao